Ya aprendí yo a aceptar lo que venga A velar por lo que me convenga Necesito que me proteja Y en mi diario no vas a encontrar ninguna sola queja ¿Cuál era la probabilidad? Ahora llame a mi asistente pa' chequear mi disponibilidad La resolución pa' que no falte, pa' que siempre haya prosperidad Porque el primer mil y que gane lo gasto solo en joya pa' mi mamá A ver todo lo que tengo le he pagado Me iludió mi vieja, hundió en algún lado Trabajamos porque toda la vida cuesta Y con esa plata no hacemos una fiesta Money, 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 quiero cash, cash, cash Money, 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 quiero más, más, más Money, 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 quiero cash, cash, cash Money, 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 quiero cash, cash Cash, 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 cash Money, money, cash Mami, quiero, 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 mami, quiero Quiero mi cara fuerte, quiero dinero pila enorme Porque con nada estoy conforme, tú mi paciencia no la calma Yo soy tu cara y tú mi I, un pi papa como Biggie Como tú piensas, está bien flicky, todas las ganas de mi ti, mi tía Piensa en money, bebe, como tú, yeah, me imagino tuyo encima del rock Si yo lo estoy haciendo pasta, I can look, yeah, mami, estamos dentro de ese mood, yeah Quieres un nina, yo mi money, nadie la edición, no, cuando te imaginas, tu dimensión, no lo estará de mí Sube mi camina, sabe una habilidad, sofre a pila los rock, no se acaba los top, negro va y como un glock, yeah Money, money, cash, cash, cash Money, 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 quiero, mami, cash Money, 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 quiero, cash, cash, cash Money, 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 quiero, cash, cash En fin Mami Todos quieren money, lo hacen por el money Tengo todo el money yo También quieren money, no solo money Quiero que escuches a mi voz Todos quieren money, todos por el money Tengo todo el money yo Quiero money, money Que me escuchen a mi, quiero que yo me dieto Todos quieren money, todos por el money Tengo todo el money yo ¡Suscríbete al canal! Money, 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 quiero ganar Todo lo que tengo lo he pagado Me lo dio mi vieja, hundió en algún lado Trabajamos porque todo en la vida cuesta Y con esa plata no hacemos una fiesta